Música Buena gente, como andan? Bienvenidos a otro episodio acá en Cuchara y Tenedor Hoy tenemos una micro receta super fast Que es para hacer un parmesano vegano, o sea como una especie de queso rallado Para ponerle a las pastas, al arroz, le podes poner un pastel de carne con papa, lo que quieras Para darle otro gustito, porque a veces se le complica a las personas cuando dejan de comer queso Extrañan eso de ponerle una pasta, espolvorearlo con queso Así que vamos a hacer esta receta muy fácil a base de semillas y de levadura nutricional Que es la que conseguimos acá Primero, ¿qué vamos a necesitar? Mirá Levadura nutricional, más o menos vamos a necesitar dos cucharadas de levadura nutricional O una cucharada, depende si querés que quede más fuertecito Acordate que esta levadura le da como ese toquecito a queso Y esta marca es la que estamos consiguiendo acá en Uruguay Ahora ya la vi en más supermercados, o sea que cada vez se ve que tuvo éxito porque se consume Hay gente que directamente espolvorea con la levadura Esta, y como bien dice el nombre, es nutricional, o sea que te agrega unas fuentes importantes de nutrientes Vamos a necesitar eso, vamos a necesitar semillas de girasol Pueden ser tostadas o crudas Y yo conseguí un poquito de semillas de girasol con un poco de pimienta de cayena Estas las consigo en la molienda, ¿está? Vieron que las semillas de girasol a veces vienen tostaditas con gustos Esta con un toquecito de pimienta que queda muy rico Un poquito de sal Y un toquecito de cúrcuma para darle un toquecito de color Esto lo podés hacer en lo siguiente Yo, mi licuadora, esta procesadora que tenía Acordate que a la licuadora ya no le daba la potencia Pero esto me sirve para procesar Y me vino con esto, que es una especie de molinillo como para café Que usa lo mismo de la licuadora Se lo pones así, ¿está? Y acá ya te queda como para moler café Me quedó ideal para hacer este tipo de queso Lo podés hacer con un mixer o con una procesadora Lo importante es que te agarre los granos para moler ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirá, vamos a poner Hoy quiero que quede bastante fuertecito Y le voy a poner dos cucharadas de la levadura nutricional Le vamos a poner un toquecito, todos estos a ojos También le podés poner castañas de cayú Podés tener imaginación para lo que tenemos Un toquecito de estas que tiene la pimienta de cayena Un toquecito nada más Acá le ponemos también, que será media cucharadita de sal Para que no te queden salado tampoco Media cucharadita de sal Un toquecito de cúrcuma, casi nada Un toquecito de cúrcuma para que le de ese toquecito amarillito Y después, acá yo me dio por la medida y termine el máximo Que tengo que poner y acá le complemento con El resto de las semillas que son más neutras Acá ya, repito, podés ponerle las castañas de cayú Le podés poner seruda, cortadas, como quieras Yo hoy te lo traigo así lo más económico que pueda Lo dejamos ahí Lo ponemos acá Y a procesar Mirá, nada En segundos ya te quedó pronto Ahora es pasarlo a un tarrito Si querés acá, podés probar Y fijarte si Le falta Un poquitito De sal O querés agregarle alguna otra cosa Así quedó perfecto Perfecto Bueno gente, y acá Ya estoy listo para almorzar Que voy a almorzar Una especie de, por así decirlo De risotto De trigo serraceno Que en breve Vas a tener la receta en el canal Con hongos y verduras Para acompañar esto Tenemos una ensaladita de verdes Con cold kale Rúcula Lechuga Y tomates cherry Condimentado Y también con un poco de limón Acordate El limón es importante para Ayudar a fijar el hierro Y ayuda también a fijar el calcio Y todo lo que lo verde contiene Lo va a ayudar a fijar Así que siempre tener cítricos Con la comida En la dieta vegetariana Vegana es muy importante Una agüita con limón Natural, así Sin azúcar Y nuestro quesito Parmesano Viste que yo siempre Te lo mantengo En este quesito Y literal Cuando yo llegué hoy Tenía todo esto pronto Para comer Pero no tenía Quesito Y se me antojó Y lo hice Como ustedes vieron En 5 minutos En realidad se hacen menos Entre que limpiadas Y eso 5 minutos Un poquito De nuestro queso Que tiré por todos lados Vamos a hacer Vamos a hacer Tan desprolijos Dejar presentadito ¿Sí? Y vas a ver que Te va a quedar Muy rico Es muy nutritivo Porque acordate Lo que te dije Esto Las semillas Más la levadura nutricional Le aportan Un boom Para arriba De vitaminas Y muchos minerales Así que Si ya te gustó Ya sabes Cómo viene Manito para arriba Lo di fue muy rápido Y nos vemos En el siguiente episodio Chau 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 Gracias por ver el video.